Hemos dado inicio formal a los trabajos de organización de un nuevo proceso electoral en Oaxaca. Por los próximos meses, el IEPCO llevará a cabo las acciones necesarias para hacer posible que el domingo 5 de junio del 2022, las oaxaqueñas y los oaxaqueños asistan a las urnas a ejercer su derecho a elegir la gobernatura del Estado. Los procesos electorales son catalizadores de las demandas legítimas de la ciudadanía. A través de ellos, se articulan las exigencias y su voluntad se expresa contundentemente en los resultados. Sabemos de la gran responsabilidad que, como autoridad electoral encargada de la organización de las elecciones, nos confiere a la ley. Y estamos listos para este ejercicio democrático. Contamos con personal capacitado, profesionalizado y con gran experiencia en la materia electoral, así como con procedimientos probados y actualizados para el correcto desarrollo de todas las etapas. Los partidos políticos son una parte esencial de nuestro sistema de representación. Por eso, resulta relevante que las dirigencias y representaciones promuevan entre actoras y actores políticos, militantes y simpatizantes, un clima de respeto a las instituciones electorales, sujeción al marco normativo y uso de las vías institucionales para la resolución de las controversias. A las oaxaqueñas y oaxaqueños, les invito a ser parte de estas elecciones, dándoles seguimiento a nuestras acciones, participando de manera informada e involucrándose a fin de fortalecer la relación entre las instituciones electorales y la ciudadanía. El mensaje es mucho más que un llamado a las urnas, es un llamado a ejercer la ciudadanía de tiempo completo. Sumemos esfuerzos para sacar adelante este proceso de manera satisfactoria, porque sólo así podremos tener una mejor sociedad, un mejor país y, por supuesto, un mejor Oaxaca.